La Tempestad y la Calma Hoy extraño tu sonrisa, ver el sol de tu mirada Extraño los días contigo, los besos que a mi me dabas Pero ya es tiempo pasado, yo la cagué Fuiste la mujer más linda conmigo y con otra te engañé Hoy estoy solo confesándole a la luna Me siento yo adolorido como tú, no habrá ninguna Lo siento, sé que no fuiste el mejor momento Sé que la cagué contigo, me estoy muriendo por dentro Mi vida la cambié gracias a tu presencia Pero por mis errores hoy solo tendré aquí tu ausencia Me digo todo lo que pases en tu vida Ojalá algún día regrese aquel amor que me tenías Me alcoholizo pues tú no estás en mi casa Como quisiera que estuvieras de vuelta aquí en mi cama Mi corazón siente un gran remordimiento Pues te prometí mi amor, te traicioné en aquel momento Siempre me quedará la voz suave del mar Volverá a respirar la lluvia que caerá sobre este cuerpo Y mojará la flor que crece en mí y volverá a reír Y cada día un instante volverá a pensar en ti Quisiera que vieras las lágrimas que he suelto Mis ojos lloran y mi cuerpo entero hoy se siente muerto Nunca pensé en aquel daño que yo te hacía Pensé que todo era fácil y me llené de hipocresía Hoy solo tus recuerdos quedan en mi almohada Y el alma entera hoy se siente de la fregada Pues tuve un error en esta relación Sabiendo que tú me eras fiel sin ningún temor Planeabas un gran futuro para nosotros Pero mi ignorancia yo no sé por qué yo estaba sordo Aguantaste los problemas que provoque Y ahora por mis errores mi corazón se entristece Mis amigos dicen que no lloré por ti Pero cómo olvidar aquel daño que te hice sufrir Espero a Dios algún día tú me perdones Y si no con esto pago mis errores Siempre me quedará la voz suave del mar Volverá a respirar la lluvia que caerá Sobre este cuerpo y mojará la flor que crece en mí Y volverá a reír Y cada día un instante volverá a pensar en ti Mi vida no lo sé Mi vida yo te extraño Perdóname por favor Mis almas se hunden en el caño No quiero vivir más mi vida si no estás Por favor dame señales Dime que regresarás Dios de mi alma sabe lo que yo te quise Sabe lo que yo te amé Y todo lo que por ti hice Y es que tal vez Tu amor nunca tendré Por eso suerte Mi amor en donde quiera que tú estés Pido a Jesús que te cuide En tu camino Y si yo no fui el indicado Que te entregue al que sea digno Pienso tal vez Que esto es lo mejor Pienso que tú necesitas Alguien que te entregue ese amor Pues no lo fui Y estoy realmente arrepentido Esto es una lección Para no volver a repetirlo Hoy solo en día Escribo estas canciones Pero poder recibirte Tu parte se perdó Perdón 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 Siempre me quedará La voz suave del mar Volver a respirar La lluvia que caerá Sobre este cuerpo y mojará La flor que crece en mí Y volverá a respirar Y volverá a reír Y cada día un instante Volverá a pensar en ti Y en la voz suave del mar Y volverá a respirar La lluvia que caerá Sobre este cuerpo y mojará La flor que crece en mí Y volverá a respirar Y volverá a reír Y cada día un instante Volveré a pensar en ti ¿Cómo decir que me parte La esquinita de mi hueso? Que han caído los esquemas de mi vida Ahora que todo será perfecto Y algo más que eso Me sorbita el sesgo Y me desciende el peso De este cuerpecito mío Que se ha convertido en río